Sí, sí, hoy, bueno, para Reina, tío, porque al final, vosotros que venís aquí, que disfrutáis, pues hoy nos ha tirado un cable tanto Reina como mi tío Luis, que faltó esta semana. Hoy éramos 13, éremos 13 en el equipo, y va por ellos, ¿no? Va por ellos, porque al final, nos tiran un cable, ¿no? Hay mucha gente, lo que decía, sabéis, vosotros venís aquí todos los domingos y vibráis, sufrís, disfrutáis, pero hay gente que está ahí en el día a día con las familias, con el club. Joder, pues va por ellos dos también, ¿eh? Va por ellos dos, que hoy nos han tirado un cable de puta madre. Hoy han estado ahí empujando y la última jugada estaban con nosotros, defendiendo.